El general Eduardo Enrique Zapateiro, columna de Luis Ernesto Ruiz para Vanguardia. Antiguo comandante del ejército de los colombianos, nos visitaba hoy en la ciudad de Bucaramanga, motivado en promover su libro y para recordar a los buenos amigos que dejó por estos parajes. Muy buena parte de su vida como general lo ejerció en esta región de Colombia, en el comando de la 5ª Brigada y la 2ª División, en compañía de su esposa Francis y sus hijos Laura Valentina y Camilo Eduardo. Como soldado y como familia se integró a los habitantes de este terruño, donde dejó honda huella a lo largo de su periodo de mando, los soldados y oficiales motivados con su trato y sus enseñanzas y los que compartieron con él y su familia un rincón en sus corazones. Lo conozco como militar y como persona, pude estar en contacto en muchos ratos de su estadía, incluso nos encontramos en un periodo de vacaciones en España de forma casual, en la tarea de cuidar los paquetes de compras de la familia en un gran almacén, donde siempre nuestra tarea es sentarnos a cuidar las compras, cual sería mi sorpresa verlo como celoso guardia de los saberes de su familia. Nos dio oportunidad de cenar en un restaurante que frequentaba James cuando estuvo en el Real Madrid. Ya habíamos pasado por la visita al Santiago Bernabéu para comprar la camiseta del Real Madrid de nuestro frustrado paisano. El general Zapateiro viene a lanzar su libro en la librería Panamericana y hará una charla a sus amigos en el tercer piso de ese almacén a las 3 de la tarde. Este libro en forma sencilla y sincera cuenta su vida como soldado y el desarrollo de su carrera militar, pasando de oficial subalterno, luego como oficial superior y finalmente como oficial general. Llegando a lo que todos los que van a formarse en la escuela de cadetes José María Córdoba y en la de Cerco el comandante del ejército. Este hijo del médico Pedro Pablo Zapateiro quien ejerció al servicio de la salud en Cartagena y fue un reconocido profesor universitario. Y Ofelia Altamiranda prefirió antes de cualquier cosa ser soldado de Colombia y jurar a la bandera defender su patria. Y Ofelia Altamiranda Y Ofelia Altamiranda Y Ofelia Altamiranda